Sergio Mayer y Javier Seriani hicieron una escena escandalosa en la Expo Compositores. Al principio se puede ver a Seriani tratando de realizarle una entrevista a Sergio. Javier hizo una pregunta que Sergio no respondió. Lo que diría Seriani es que lo estaba evitando para no tener que responder. No sé qué quieres que te responda. Bueno, Sergio Mayer está p*** de nosotros. En un momento a Javier se le escuchó como que Sergio no les quería dar la cara. Y en ese momento Mayer se voltea y le dice que no esté diciendo eso. Pero el presentador allí mismo le responde y le dice que los quiere es evitar. ¿No crees que no estoy dando la cara? No te c***. No te c***. No me está dando la cara. No me provoque. En este momento el ambiente cambió un poco. Mayer y su esposa caminaron a una parte donde Seriani y los demás medios lo siguieron. En ese momento la esposa de Sergio le dice basura a Javier. Lo que él responde es que la esposa de Mayer se refirió a él de mala manera. Me acaba de decir basura y aquí es la señora de Sergio Mayer y me acaba de decir basura. Cuando Javier está mencionando esto, Sergio se dirige hacia él y le dice que cuidado con lo que habla de su esposa. Y Javier lo que le responde es que no lo estén ofendiendo. Es allí cuando Javier también menciona en un momento, no me toques. 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 Ella me toques. En ese instante que Javier dice no me toques, se puede ver que Sergio Mayer lo tomó del brazo y parece como que luego le da un empujón o lo suelta muy duro. Esto sucedía mientras Sergio le decía cuidado con lo que dices de mi mujer. No me toques. Javier lo que expresaba es que no tienen por qué decirle basura porque el papel que estaba tomando en ese momento era como un periodista y que el papel que tomaba Sergio era de un servidor público. No me digan a mí basura. Yo soy un periodista que investigo. Entonces fue un servidor público. Un hombre se le acercó a Javier y le diría que deje de provocar a la gente porque si no, no los iba a dejar entrar, Seriani le dice que no está provocando a nadie, que la persona que lo tocó fue Sergio y su esposa le diría basura. Soy un agresivo, no vamos a encontrar ahí. Yo no sé, el que me pegó fue él y esa me instrucción me dijo basura. La pregunta que llevaría a este escándalo es que Sergio nunca aclaró lo que dijeron en el libro que escribió Anabel Hernández y la relación que tuvo con la Barbie. Ya un poco más calmado y ante los medios, Sergio diría que lo único que le pidió a Javier es que no hablara de su esposa, no le faltara el respeto y que su actitud la tuvo fue por lo que el presentador le diría. Según Sergio, Javier lo estaba provocando y como Seriani había dicho que el actor había arremetido hacia él físicamente, pues el exdiputado explicaría que esto no es cierto. Algo que andan comentando y hasta hay un video donde se ve a Javier Seriani hablando con una autoridad estadounidense porque Seriani afirma y sostiene que arremetieron hacia él. Asimismo, Javier compartiría que Sergio tendrá que estar en Estados Unidos para marzo ya que abriría un proceso legal hacia Mayer por las cosas que le haría en la expo. Hay que ver qué sale después de todo esto. Si te gustó nuestro video dale like, suscríbete a nuestro canal, síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Close Up, nos vemos en el próximo video.